¿Sabías que realmente hay una manera de hacerse rico rápidamente en Arena Breakout? Echemos un vistazo a los suministros más valiosos de la zona oscura. El león, la tetera, el jarrón y el legendario documento secreto. Cada uno de estos artículos vale una fortuna y el más valioso vale 5,7 millones de coins. ¿Quieres hacerte con uno? Entonces será mejor que busques una caja fuerte. Hay cajas fuertes gratuitas, pero tendrás que ser muy rápido para conseguirlas. En la granja, puedes encontrar una caja fuerte gratis en el segundo piso de los establos. En el valle, puedes encontrar una en el sótano de la pequeña fábrica. En el hotel de la Cresta Norte, puedes encontrar una en el tercer piso del edificio C. Y en la armería, puedes encontrar una en el segundo piso de la gasolinera. También hay cajas fuertes electrónicas, pero tendrás que desbloquear las puertas para conseguirlas. Todas estas cajas fuertes contienen valiosos suministros de la zona oscura. Entonces, ¿a qué esperas? ¡Es hora de buscar cajas fuertes!